Tras una década en el mercado, el Jeep Grand Cherokee por fin da señales de vida de una nueva generación. El gran y único anuncio por el momento es una nueva versión de tres filas de asientos llamada Grand Cherokee L, que eleve el listón con el anuncio de conducción manos libres a partir de 2022 y sin duda es un gran paso para la marca en el terreno de los SUV grandes. Mi nombre es Gerardo García, vamos a conocerlo. Su diseño retoma muchas de las líneas que vimos en el Grand Waunir Concept y aunque el objetivo inicial de ese prototipo no era adelantarnos al Grand Cherokee L, sino el regreso precisamente del Grand Waunir, sin duda la genética predomina y al final tenemos rasgos muy parecidos. Tenemos faros más delgados, calaveras de LED también más delgadas, la clásica parrilla de siete barras y un montón de detalles cromados. Este Grand Cherokee L es más largo que el Grand Cherokee actual y alcanza 5.2 metros de largo para acomodar una tercera fila de asientos. Puede transportar, según versiones, a siete o seis pasajeros. Como uno de los vehículos de más alta gama dentro del portafolio de Jeep, el Grand Cherokee L va a ofrecer un equipamiento digno de un vehículo de lujo. Vamos a tener, por ejemplo, sonido Macintosh de 19 bocinas, infotenimiento con pantalla de 8.4 a 10.1 pulgadas, cámara de visión nocturna, el cuadro de instrumentos completamente digital, el infotenimiento es compatible con Android Auto y Apple CarPlay de manera inalámbrica, los asientos pueden ir tapizados en tela o en piel y en las versiones más equipadas vamos a tener calefacción y ventilación tanto en la primera como en la segunda fila. Pero lo más interesante que nos plantea el Grand Cherokee no está tanto en esta parte de equipamiento porque estos elementos de lujo quizás ya los encontramos en otros vehículos, incluso dentro del mismo grupo FCA. Lo interesante llega con las asistencias de conducción. Más allá de los clásicos freno autónomo de emergencia, monitor de punto ciego o alerta de abandono de carril, el Grand Cherokee L nos plantea conducción manos libres. Se va a apoyar en el control de velocidad crucero adaptativo y también en el asistente de mantenimiento de carril para seguir el camino sin necesidad de que el conductor vaya sujetando el volante. Este sistema quizás ya lo encontramos en algunas marcas de lujo, lo que nos propone Jeep es precisamente no tener que sujetar el volante, porque en otras marcas, aunque el vehículo se esté haciendo cargo de todo, nos pide tener el volante agarrado con las manos. Pasemos ahora a aspectos mecánicos y es que aquí el Grand Cherokee quizás no es tan revolucionario como el resto del vehículo se plantea. Sí tenemos una plataforma completamente nueva que además no ha sido utilizada por ningún otro vehículo de la marca. El Grand Wagonir va a llevar una plataforma distinta, una plataforma hecha así sobre escalera como la de un todoterreno. El Grand Cherokee mantiene una arquitectura de monocasco y nos va a ofrecer los conocidos motores V6 Pentastar de 3.6 litros de 290 caballos de fuerza y un V8 emide 5.7 litros de 357 caballos de fuerza. En ambos casos vamos a tener transmisión automática de 8 velocidades y opción a tracción integral. Como buen Jeep no podían hacerse de lado las capacidades todoterreno. Las versiones equipadas con tracción integral pueden llevar dos niveles de off-road. El primero es el Quadratrac 1 que ofrece una caja de transferencia de una velocidad y tracción integral permanente. En el segundo nivel vamos a tener al Quadratrac 2 con un diferencial electrónico de deslizamiento limitado y una caja reductora. También vamos a encontrar una suspensión neumática Quadralift que ofrece en su nivel más básico 210 milímetros de altura, pero según la configuración todoterreno que tengamos seleccionada puede subir entre 40 y 61 milímetros adicionales. Además cuenta con un modo aero que reduce 20 milímetros la altura respecto al piso, esto para mejorar el desempeño en carretera, también el rendimiento de combustible y facilitar el acceso con el vehículo estacionado. El Jeep One Cherokee L va a estar disponible en los concesionarios de la marca en Estados Unidos esta primavera. Más adelante, también este mismo 2021, se va a lanzar la versión de dos filas exactamente igual a esta versión L con una carrocería únicamente un poquito más corta. Al llegar al mercado se va a enfrentar contra modelos como Dodge Durango, Chevrolet Tahoe o Toyota Sequoia, entre otros todoterreno grandes de tres filas de asientos. Viene en camino una versión híbrida enchufable, lo que nos invita a pensar que también se va a lanzar para el mercado europeo. La gran pregunta es, ¿para qué lanzar un Grand Cherokee L de tres filas de asientos si viene en camino un Grand Wagoneer? La respuesta es bastante sencilla, el Grand Wagoneer va a ser un vehículo más grande y va a tener una plataforma distinta, va a tener una arquitectura de un todoterreno, mientras que el Grand Cherokee mantiene una arquitectura de monocasco mucho más apta para el confort en el día a día y más adecuada a las necesidades de este tipo de consumidores. Mi nombre es Gerardo García, si te gustó este video no olvides darle me gusta y suscribirte. Pásate por los comentarios a decirnos qué te pareció esta renovación del Grand Cherokee, que sin duda ya hacía falta, pero ¿cumplió tus expectativas? ¿les falta más? ¿nuevos motores? ¿más tecnología? Todo eso lo vamos a leer en la parte de aquí abajo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!